Labores de inteligencia permitieron que después de nueve meses la policía lograra desmantelar la banda delincuencial Los Sureños, quienes en noviembre del año 2016 atracaron un establecimiento comercial hurtando una millonaria suma de dinero. Desde noviembre del año inmediatamente anterior, un grupo de delincuentes ingresan al establecimiento de razón social Casino Pasto Plaza, en la cual de una otra manera intimidan con armas de fuego y armas blancas a las personas que se encontraban en el mismo sitio, jugando prácticamente horrendos apuestas y posteriormente intimidan también a los empleados del mismo con el fin de hurtarse el producido del día y demás elementos que tenían en lugar. Así como en un trabajo juicioso que adelanta los investigadores de la SIGINE, en compañía con la Fiscalía General de la Nación, en este caso la Unidad de Estructura de Apoyo, Fiscalía 58, logran identificar cuatro sujetos quienes fueron reconocidos por testigos y otras cámaras que se encontraban en el lugar, pudiendo así, digamos, identificar, individualizar y aportar todos los eventos materiales probatorios que permitieron determinar esa conducta punible que cometieron en su momento. Las cámaras de seguridad fueron claves para la captura de los cuatro integrantes requerido por las autoridades por el delito de hurto. Ante diligencias de verificación y seguimiento, la ubicación de estos delincuentes a quien se captura y se deja a disposición de la Fiscalía por los delitos de receptación, delito de tráfico y porte de armas de fuego, y el delito de hurto calificado y agravado. Es de anotar que el cabecilla de esta banda, alias El Mono, Hamilton, Vladimir Basante, conocido también como El Mono, fue directamente, tenía una notificación azul de Interpol. ¿Qué significa esto? Que esta persona que podría haberse encontrado en otra parte de otros países y las autoridades, prácticamente Interpol, podrían haberlo deportado para que venga prácticamente a Colombia a responder por estos delitos. Igualmente, puede ser de anotar que estas personas también tenían diferentes anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado, agravado y porte legal de armas de fuego. Los detenidos se les atribuye más de 40 atracos en establecimientos comerciales de diferentes sectores de la capital.